¿Cómo se tonifica el cuerpo paso a paso? Cuando una persona me dice, oh, quiero tonificar, normalmente me explota la cabeza porque muchas veces, en estos casos, se malinterpreta, que es el tonificar. Tonificar, para una persona puede ser ganar masa muscular, para una persona tonificar puede ser perder grasa, puede ser perder peso, puede ser incluso ganarlo, pueden ser mil cosas. Así que suele ser un concepto muy abstracto, el cual quiero explicar hoy realmente qué es tonificar. Vale. Tonificar, en este caso, sería realmente tener primero masa muscular, que es lo más importante de todo, y poca grasa corporal. ¿Vale? Punto. ¿Por qué? Porque si ya tienes masa muscular, en este caso, tu cuerpo va a tener una forma, ya sean los brazos, las piernas, glúteos, abdomen, etc. Si tú ya tienes una forma, porque la has entrenado previamente y has fortalecido tus músculos, cuando pierdas grasa, recordemos que en este caso está el músculo, por encima del músculo está la grasa, y después viene la piel, es por eso que la grasa como tal se llama grasa subcutánea, porque está debajo de la piel en este caso. Entonces, cuanto mayor grasa haya entre el músculo y la piel, hay mayor interferencia. Entonces, la forma del músculo no se va a ver. Es por ello que también a veces lo comento con la celulitis, que es muy similar. A medida que se aumenta, bueno, que se queda también por otro vídeo, pero a medida que se aumenta el porcentaje de grasa corporal, en este caso, por ejemplo, en la cara lateral de la pierna, cuando se aumenta la grasa corporal, en este caso, la piel se separa, se separa, y por ejemplo, las fibras de colágeno, que en este caso están en las piernas, se forman esos hoyuelos, porque es como que a medida que se retira, que se aleja la piel, como que va haciendo más tensión, y es donde se ven esos hoyuelos. Pero bueno, este es otro vídeo de la celulitis. Pero bueno, a nivel general, cuando hablamos de perder grasa, por ejemplo, en el abdomen, el abdomen tiene su forma, de hecho, prácticamente todas las personas tenemos el abdomen más o menos desarrollado, y muchas veces no se ve el abdomen como tal, porque tiene grasa que lo recubre. Entonces, lo mismo, cuanto más grasa tienes, pues vas perdiendo esa forma que está detrás, que en este caso va a ser el músculo. Y un error muy común, es una persona que a lo mejor lleva mucho tiempo, una estabilidad sedentaria, es la típica persona, a lo mejor flaca y gorda, que tiene mucha grasa, pero poco músculo, y dice, quiero tonificar, pero ¿qué vas a tonificar si no has construido nada? En este caso, en cuanto a más músculo se refiere. Entonces, aquí es muy abstracto. Así que, para tonificar, tienes que tener dos cosas. Uno, aumentar la masa muscular, si en este caso ya la tienes, perfecto, lo que tienes que hacer es, en este caso, perder grasa, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Una etapa de definición, pero si a lo mejor no has construido nada de masa muscular, porque a lo mejor apenas vas a empezar esos entrenamientos y quieres verte mejor, lo que primero necesitas hacer es aumentar la masa muscular para que se vea cuando quieras definir, porque no vas a definir lo que no tienes, súper importante. Entonces, ahora hay que ver el punto de partida de cada persona, porque no es lo mismo si está, por ejemplo, la persona que es delgada, de por sí, que no tiene prácticamente un gramo de grasa, pero no tiene músculo. Por otro lado, está la persona que no tiene mucha masa muscular, porque también es sedentaria en este caso, pero tiene algo de grasa, ya sea sobre todo en las extremidades, en la zona central, es donde más va a haber grasa. Y otra persona, que en este caso, tiene bastante sobrepeso, tiene mucha grasa. Y por otro lado, está la persona que entrena, ya a lo mejor 2, 4, 5, 10 años entrenando, y tiene también grasa corporal, en este caso, en exceso, porque a lo mejor nunca se ha cuidado de, en este caso, en bajarla, no se ha percatado en ello. Y ahora todos dicen, vamos a tonificar. Todos son totalmente distintos. Todos tienen que hacer un protocolo distinto, porque su punto de partida es distinto. Es muy importante tener en cuenta. Así que, tonificar, ¿qué es? Tener masa muscular, y tener un porcentaje de grasa corporal bajo. Y cuando combinamos esta cosa, estás tonificando. Súper importante. Así que, bueno, te lo voy a resumir. De todas formas, al final de este video, de esta mini clase que vamos a ver, te voy a dejar varias opciones. Uno, un test gratuito, que vas a ver, que vas a encontrar aquí al final, donde te voy a decir exactamente, qué necesitas según tu tipo de cuerpo. Aquí te voy a dar, una pequeña pauta, porque si no, no nos alargaríamos bastante. Ya que, cada tipo de cuerpo, necesita una explicación, y necesita mucha más información, la cual te la dejo allí totalmente gratuita, para que lo mires al final del video. Por tu lado, también vas a tener clases, si a lo mejor quieres aprender, sobre nutrición, sobre entrenamiento, y quieres tenerlo todo listo, para implementar. También vas a encontrar información, en la descripción de este video. Así que, continuamos. Allí lo tienes todo. Vámonos. Por ejemplo, la persona que es delgada como tal, no tiene prácticamente, un gramo de grasa, que tú la ves y dices, es que, está súper marcada, pero es que no tiene masa muscular. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? Aumentarla. Sencillo. Si no tiene masa muscular, la aumenta, y va a ser muy probable, que gane muy poca grasa en el proceso. Es la típica persona, que a lo mejor empieza a entrenar, lleva 3, 5, 6 meses, y se empieza a ver ultra definida, porque en este caso, nunca tiene grasa corporal en exceso. Entonces, a medida que va ganando peso, lo más probable, es que la gran mayoría, de ese peso que gane, sea probablemente de masa muscular. Suele ser así. Así que, en este caso, tiene una ventaja enorme, que muchas veces, las personas delgadas dicen, es que me cuesta ganar peso, que me cuesta ganar peso, cuando son los que tienen mayor ventaja, al final de todo, porque prácticamente, lo tienen que definir, y no se tienen que preocupar, tanto por comer menos, porque bueno, a controlar las calorías, el que lo tiene más difícil, es al perder grasa, porque tiene que restringir un poco, y bueno, es quien lo tiene más difícil, realmente. Ahora, luego está, la persona que tiene, poca masa muscular, pero, es la misma persona, pero con más grasa. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Porque esta persona, si a lo mejor se pone a aumentar la masa muscular, en este caso, ¿qué va a hacer? Porque si va a comer más, automáticamente va a ganar también, algo de grasa, pero me va a decir, Oswald, yo no quiero ganar más grasa, porque ya tengo grasa, yo lo que quiero es, reducir mi grasa corporal, y aumentar mi masa muscular, y te voy a decir una cosa muy clara, y es que, lo vas a tener complicado. Realmente, cuando hacemos ese tipo de cosas, tienes que separarlo, ¿por qué? Normalmente, cuando se quiere tener una transformación física, hay que hacerlo en varias fases, y es lo que muchas personas no entienden, lo quieren todo fácil, todo rápido, cuando realmente, la realidad, es que si tú quieres tener un cuerpo, lo más perfecto posible, tienes que hacerlo dividiendo en fases, es decir, por un momento, ganas masa muscular, después, recortas las calorías, y lo que vas a hacer es eliminar la grasa, que tenías antes, o que has ganado en el camino, o las dos, en este caso, por ejemplo, aumentas 5 kilos de peso, de los cuales, estrés, por ejemplo, son de músculo, luego, bajas otros 5 kilos, me vas a decir, pero va a quedar igual que antes, no, porque vas a bajar 5 kilos de grasa, quedándote, con los 3 kilos de músculo, que ganas al inicio, pesas exactamente lo mismo, pero con más masa muscular, y con menos grasa, es por ello, que también, recalco, que el peso, da igual, no te enfoques en el peso, enfócate en la composición corporal, que es lo más importante de todo, ya sean chicos, chicas, lo más importante siempre va a ser, la composición corporal, te acabo de dar un ejemplo muy sencillo, puedes subir 5 kilos, 3 de músculo, bajar 5 kilos, 5 kilos de grasa total, y quedarte con los 3 de músculo, que tenías antes, y va a mejorar tu composición corporal, así que, en este caso, ten en cuenta, de que a largo plazo, por ejemplo, 3, 4, 5 años, tú vas a hacer, etapa de volumen, etapa de definición, etapa de volumen, etapa de definición, etapa de volumen, etapa de definición, y al final, durante un par de años, habrás ganado 5, 10, 15 kilos de masa muscular, y tener menos grasa que al inicio, pero, ha sido por ciclos, así que es importante tenerlo en cuenta, que muchas veces, lo mejor es hacerlo así, entonces, en este caso, si tienes mucha grasa, y poco músculo, vas a tener que hacer esto, sí o sí, yo que te recomendaría, a ver, tendría que verte, para darte una valoración más clara, pero, hacia grandes rasgos, lo que te recomiendo, es que entrenes la fuerza, para que aumentes la masa muscular, y con la dieta, lo que vas a hacer, si tienes mucha grasa, vas a hacer un déficit calórico, vas a perder peso, en forma de grasa, y vas a entrenar, lo más duro posible, para ganar un poco de masa muscular, en el proceso, y quedar lo mejor posible, pero que eso no es el final, esto simplemente es el principio, vas perdido toda la grasa, que necesitas perder, a lo mejor te quedas, delgado, delgada, pero a partir de aquí, ya puedes empezar a aumentar, masa muscular, porque ya has perdido grasa, ¿vale? Ahora, puede que te encuentres, en el punto en el que digas, vale, tengo algo de grasa, pero tampoco es tanta, pues, inicia directamente, con la etapa de volumen, entrenas, en este caso, con el objetivo, de aumentar la masa muscular, subes las calorías, y cuando llegues a un punto, en el que digas, mira, ya estoy ganando mucha grasa, ya he ganado masa muscular, estoy más grande, a nivel general, glúteos, pierna, pecho, brazos, etcétera, ahora defines, es lo que vas a hacer, ¿vale? Entonces, hemos visto dos tipos de cuerpo, la persona delgada, y la persona que es flaco con barriga, o flaca con barriga, que básicamente, lo que tienen que hacer es lo mismo, entrenar a la fuerza, y hacer un déficit, si tiene mucha grasa, o hacer un superávit calórico, si a lo mejor tiene poca. Por otro lado, está la persona que ya tiene sobrepeso, pues, directamente va a hacer un déficit calórico, con la dieta, va a reducir las calorías en su dieta como tal, simplemente comiendo mejores alimentos, aquí vas a encontrar el curso directamente, donde te enseño cómo comer bien, y cómo crear tu propia dieta, pero básicamente, si tú quitas, todo lo que sea otra procesado, refrescos, harinas, fritos, ya con eso vas a adelgazar, montón, y entrenar la fuerza, ya que cuando tú entrenas la fuerza, vas a mejorar tu cuerpo, vas a mejorar tu composición corporal, vas a mejorar tus hormonas, y no vas a tener flacidez al final, muy importante. Por último, está la persona que ya lleva tiempo entrenando en el gimnasio, o entrenando en casa, ya tiene una base muscular importante, pero tiene algo de grasa, y quiere definirse un poco, sobre todo a nivel abdominal, porque quiere verse bien, ¿qué tiene que hacer? directamente, reducir las calorías, y ya está. Personalmente, no me gusta cambiar mucho el entrenamiento, si ya tienes una base muscular importante, ya llevas años entrenando, no cambies mucho el entrenamiento, mantendo, en este caso, la base que tienes, el press de banca, la sentadilla, peso muerto, los ejercicios que estás haciendo, manténlos, y en este caso, céntrate sobre todo, en reducir calorías de la dieta, a lo mejor sí, añades un poco de cardio, para gastar más energía, pero no cambies el entrenamiento, no te pongas a hacer más repeticiones, con menos peso, porque al final vas a perder masa muscular, porque estás haciendo cambios, sin sentido. Si ya tuviste resultados, muscularmente hablando, mantén ese entrenamiento, para que puedas mantener, en este caso, la masa muscular, que has ganado. Si por lo que sea, tienes un mal entrenamiento, o a lo mejor puedes mejorar ciertos aspectos, mejoralo, pero no te pongas a hacer, eso que te decía antes, puedes hacer mucho cardio, más repeticiones, menos peso, porque vas a perder masa muscular, no tiene sentido hacer esto, así que en este caso, recuerda, reducir las calorías de tu dieta, si estás consumiendo fritos, refrescos, harinas, simplemente con quitar esto, ya directamente vas a perder grasa, si ya lo has hecho, y quieres seguir perdiendo, es donde tienes que empezar a quitar cantidades, principalmente de carbohidratos, es lo que yo haría. Bueno, al final me alargué un poco más en este vídeo, pero era para darte estas pautas, recuerda que, tonificar es, tener masa muscular, y tener poca grasa. Ahora, ¿en qué punto te encuentras tú? Ya te acabo de dar los ejemplos más simples en este caso, ahora recuerda, que si quieres más información, porque aquí te ha dado simplemente unas pixeladas, haz el test, que vas a encontrar aquí, y en la descripción de este vídeo, es totalmente gratis, lo puedes ver desde el teléfono móvil, o desde una computadora, eso sí, necesitas aproximadamente unos 15, 20 minutos, porque es una clase un poco más larga, donde explico, y te hablo a ti concretamente, con lo que tú necesitas específicamente, para que de esta forma vamos al grano, y vamos directamente a lo que tenemos que ir, así que nada, vas a encontrar el test en la descripción de este vídeo, y también si quieres formarte, quieres aprender cómo crear tu propia dieta desde cero, si quieres aprender a estructurar tus entrenamientos, y ya tenerlo todo hecho, es decir, rutinas, en este caso para hombres y para mujeres, o si ya quieres tener la dieta ya prácticamente hecha, vas a tener los programas también en la descripción de este vídeo, como Crea tu dieta, el programa Hipertrofia, y el programa de Pierdepeso en 30 días, dependiendo de cuál sea tu objetivo, toda la información, la vas a tener aquí en la descripción de este vídeo, así que nada, espero que te sea de mucha utilidad, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!